hola mi gente elvin mi hija de artesano con ustedes en esta oportunidad a petición de mi público la repisa flotante y muchos me dejaron en su comentario que querían querían saber querían que le dejara el tutorial de cómo se elabora acá tenemos lo siguiente y a esta yo la tengo casi armada para hacer el vídeo más corto necesitamos dos de 13 centímetros 13 por 13 centímetros cuadrados 13 por 13 2 de 13 por 13 necesitamos dos tablillas de 19 2 de 19 y necesitamos dos de 7 centímetros 2 de 7 centímetros esto tiene que ir empernado fíjense empernado arriba empernado abajo para que en el momento que se tiemple no se salgan no se despeguen fíjense aquí ya lo tengo bastante adelantado allí me está faltando solo la cuerda del medio después que hayamos pegado que hayamos hecho esta pieza así como la ven fíjense queda como una l las dos piezas iguales lo que hacemos es que abrimos cuatro agujeros en cada esquina abrimos un agujero de los dos lados en los dos costados las cuatro cuerdas deben quedar del mismo tamaño las cuatro cuerdas del mismo tamaño fíjense del mismo tamaño a las cuatro allí nos queda así ahora después que tengamos esas cuatro cuerdas nos vamos con la del medio en este caso no lo voy a hacer con nylon lo voy a hacer con una piola negra con una caulla negra para que observen con palillos lo que hacemos es asegurarla ahí la aseguramos y fíjense aquí templamos esta miren fíjense al templarla del medio ya queda vean observen ahí vamos a proceder a templarla del otro lado tienen que templarla bien para que le quede bien paradita observen templadita miren fíjense miren allí queda fíjense para aquellos seguidores que tienen tienen sus dudas hay muchos seguidores que tienen dudas y me han preguntado que cuál es el secreto muchos me dicen que la del medio que el secreto es la del medio no todas las cinco hacen su trabajo todas las cinco hacen el trabajo y yo les voy a demostrar porque hay muchas personas que no creen y dicen que es la del medio cualquiera cualquiera de las cuerdas que yo porte la mesita se cae o sea eso quiere decir que todas las cinco hacen el trabajo fíjense ya quedó miren allí quedó la elaboración ahora fíjense de algo voy a hacer esto para que vean observen bien observan todas cada una de ellas hacen su función si ustedes cortan una se cae o sea que no es la del medio la que hace el trabajo son todas bueno espero le haya explicado bien la elaboración cualquier duda que tengan déjenmelo saber en sus comentarios que yo estaré dejándole los tutoriales como lo he hecho hasta ahora y hasta un próximo video recuerden seguirme en mi página de facebook elvismijaresartesano en el instagram elvismijares2 en youtube ya tenemos ya tenemos canal de youtube elvismijares en youtube hasta un próximo video espero le haya servido el tutorial